Negra, cuando tú bailas tiemblas tú a la tierra Con cada paso de tu caminar, se van las penas y el sufrir Oye la gente que te dice ahora, baila, mira la negra, salta, mira, se mueve, camina, como remueve Oye la gente que te dice ahora, baila, mira la negra, salta, mira, se mueve, camina, como remueve, camina, como remueve, camina, como remueve Y nos vamos al festival del Puyeringue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La negra baila con soltura, con todita su sabrosura Camina siempre para el frente, ay yo te digo que no miente La negra cuando ella mueve su cintura, con toda esta grosura La negra se me quita todo lo malo, porque yo no tengo más que dar La negra, huye rengue, va a bailar, respeto, respetame La negra La negra baila con soltura, con todita su sabrosura Camina siempre para el frente, ay yo te digo que no miente